Vaca, vaca, vaca suizas He venido a saludarlas con sol, con lluvia y con brisa He venido a saludarlas con sol, con lluvia y con brisa Vaca, vaca, vaca suizas Espero el próximo viaje encontrarlas tan bonitas Vaca, vaca, vaca suizas Me las llevo en el recuerdo hasta mi próxima visita Me las llevo en el recuerdo hasta mi próxima visita Vaca, vaca, vaca suizas Vaca, vaca suizas Vaca, vaca suizas